Ahora invitamos por favor con fuertes palmas a Ricardo de Pixet. Hola, antes de empezar, quiero pedirles un favor. Quiero que por favor leen un apretón de manos a la persona que tengan a su costado. Ok, muchas gracias. Algo tan sencillo y tan cotidiano como un apretón de manos como acaban de hacerlo, resulta muy difícil para más de 400.000 personas en el Perú que necesitan una prótesis de mano y brazo. Si vamos más allá, más de 9 millones de personas en Latinoamérica y aún más, más de 130 millones de personas en el mundo. Personas como Diana, que cuando llegó a nosotros nos dijo que su sueño era manejar bicis sin rueditas. O como Bendy, que nos dijo que su sueño era tomar un vaso con sus propias manos y regresar al colegio sin miedo del bullying. O como Charon, una fotógrafa que está acá entre nosotros que quería que su prótesis sea su compañera de viajes. Por personas como ellos, nace Pixet Perú, una empresa en la cual utilizamos la tecnología de impresión 3D para hacer prótesis funcionales que ayuden a personas como Alex Salazar, un carpintero naval que pudo usar sus herramientas después del accidente laboral que tuvo. Volviendo a los números, hay cifras más duras. Solamente el 0.001% de personas que necesitan una prótesis pueden adquirirlas. Y eso nos preocupó y nos pusimos a averiguar el porqué. Y resulta que en el Perú, una prótesis tradicional cuesta entre 8.000 y 45.000 dólares. Demoran llegar entre 180 y 270 días. Y no son funcionales, únicamente estéticas. Y peor aún, no hay un seguimiento posterior a la venta. Por eso, en Pixet hemos creado un producto que va entre los 1.500 y los 4.000 dólares en caso de prótesis mioeléctricas. Demoran únicamente entre 7 y 45 días. Completamente funcionales, pero lo más importante, con un seguimiento y una evaluación psicológica. Una evaluación psicológica en la que vemos graduándose a Bendy, donde por primera vez muestra a su mano sinvergüenza ante una cámara. Porque él sabe ahora que lo que vale es él. Que vale como persona. Y que el bullying ya no lo puede afectar. A pesar de que nosotros le vamos a brindar una herramienta, él sabe que lo más importante está dentro de él. La herramienta que le brindamos lo convirtió a Bendy en su superhéroe favorito, Baymas. Y también a Dayana en Una princesa de Frozen. Y a Valentino en Spider-Ball. Porque eso es lo que buscamos en PIXET. Convertir la discapacidad en un superpoder, empoderando a cada uno de nuestros pacientes. Nosotros buscamos prótesis justas para las personas que lo necesitan. Por eso, hemos creado 5 canales. Pero el más importante es nuestro crédito PIXET. A partir del cual las personas, primero, valoran lo que vale una prótesis y lo que valen ellos. Y segundo, que nos da la posibilidad de que ellos puedan adquirir una prótesis a un bajo interés y en cómodas cuotas. Empezamos en el 2016. Y este ha sido nuestro crecimiento. Hemos podido impactar este año al doble de familias que impactamos el año pasado. Ya vamos llegando a 28 familias y 28 entornos que hemos cambiado para generar una conciencia inclusiva. Y no solamente acá en Perú. Porque también hemos entregado prótesis en Estados Unidos, El Salvador, Brasil, y Chile y Honduras. Estos dos últimos donde tenemos ya puntos de entrega de PIXET. Nuestra visión como empresa es ser líderes en tecnologías inclusivas. Y por eso, nos hemos esforzado en lograr reconocimientos tanto a nivel del Estado como a nivel de la empresa privada. Y a nivel internacional, obteniendo el reconocimiento de la mayor agencia de prótesistas 3D. Por ser en Latinoamérica quienes tienen diseños propios y apoyan a esta comunidad. Además, dijimos ser líderes en tecnologías inclusivas. Por eso seguimos innovando y sacamos nuestras prótesis inferiores 3D. Mi nombre es Ricardo Rodríguez. Y en esa foto junto a mí aparece mi tío Pepito. Él se fue sin dejarme cumplirle una promesa. Una promesa que ahora yo veo reflejada en cada una de las entregas que hacemos con PIXET. Una promesa que sería muy difícil desarrollar sin el equipo maravilloso que viene detrás. Que por más de que quieran parecer serios, no pueden ocultar una sonrisa o una lágrima cada vez que entregamos una prótesis. Nosotros logramos que Charon pueda usar sus prótesis para sus tomas de viajes. Logramos que Bendy pueda tomar un vaso entre sus manos y regresar sin miedo al colegio. Y que Dayana pueda manejar sin rueditas. Pero el camino todavía es largo. Y para eso, nosotros con CUNAN buscamos llegar a todo el Perú. Generando conciencia y sensibilizando para una sociedad inclusiva. Pero más aún, multiplicando nuestra capacidad de producción para poder entregar más sonrisas en 3D. Nosotros ya le pusimos una mano al futuro. Ahora los invito a ustedes a poner una mano para un Perú más inclusivo. Gracias. 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 Gracias.